Este es un mensaje para Marina Joyce. Marinita, con el debido respeto que te mereces, pero a mí me vale madres si publicaste en Twitter que estás bien. Contras, anoche mi familia no pudo dormir por tu chingada culpa. Mi mamá preocupada, contras, tres, tres padres nuestros ya rezó para que aparezas. ¿Qué te pasa? Mi mamá es señora grande, contras todo lo que está en Facebook, lo cree que se te meta en tu cabeza, en tu neurona que llegue la información, nené. ¿Cuántos más, peña? ¿Cuántos más, Marina Joyce? Mamá, si estás viendo este mensaje, contras, para la novena el divino niño. Este, en Marina Joyce ya apareció. Andrea Legarreta ya lo dijo. Lo de Marina Joyce no nos afecta porque no es nuestra Yuya. Así que tranquila, doña. ¿Cuántos más, Marina? ¿Cuántos más? Mi pobre hermanito, preocupado, dejó de cazar pokémones por tu chingada culpa. En vez de investigar la biografía de Benito Juárez, se puso a investigar la tuya. Yo, con mis ojeras de perro, investigando que si la escopeta que está atrás, que si en tu ojo se ve un maldito perro. Contras, ¿qué te pasa? Quiero dormir y ya no puedo, pero estoy investigando. Hasta Dross ya subió video. Solamente porque, porque quiero saber más de ti. Comunícate, Marina. ¿Estás bien? Doña Mari está preocupada. Unión.